Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Angélica María habla de su mala situación económica. La actriz y cantante aseguró que sus ahorros se están terminando debido a la falta de trabajo. Angélica María es un ícono del cine mexicano y reconocida cantante de la primera época del rock and roll en México. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia, la novia de México habló sobre los estragos económicos a los que se enfrenta la comunidad artística por la pandemia. Además, aseguró que ella también está pasando por momentos complicados y que sus ahorros se están terminando debido a la falta de trabajo. La intérprete de Eddie Eddy mencionó que están recaudando fondos para apoyar a los trabajadores del teatro. Esto después de que su hija, la también actriz Angélica Vale, fuera duramente criticada en redes sociales por pedir donaciones para los actores y miembros de producción de Broadway. Por lo que a través de una entrevista para el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, la actriz y cantante expresó, Ya se me acabaron los ahorros porque aquí está la cosa dificilísima. Los Estados Unidos, Los Ángeles es muy caro, mencionó la cantante. Asimismo, Angélica María reconoció que lleva toda la cuarentena sin poder trabajar y por lo tanto pasa por una mala racha económica. Incluso dijo que a pesar de tener una exitosa carrera, no es millonaria. Estoy tronándome los dedos. A mí no me ha ido mal en mi carrera, pero no soy una mujer millonaria. Entonces, yo deseo que de alguna forma existan soluciones y pueda volver a trabajar pronto. Prosiguió la actriz. Angélica María mencionó que todos los de la comunidad artística deben ayudarse a superar esta crisis porque se ve que esto va a tardar un poco. Por ello, pidió apoyar a las personas que más lo necesitan. Están pasándola mal nuestros compañeros taquilleros, tramoyistas, actores que nos han dado tanta felicidad, que nos han hecho llorar, reír, que nos han dado su vida. Están en tan mala situación. Prosiguió Angélica María. La actriz aseguró que ella hubiera podido ayudar a más personas y hubiera podido abrir su asociación, pues según dijo que los actores están viviendo en la pobreza y la miseria. Si yo tuviera mi fundación, pues estaría ayudando con ese dinero, pero no la pude hacer, ya con las nuevas leyes, pues no. Pero lo estamos haciendo con Iván y con los muchachos, y es la Fundación Centro Cultural La Llorona. Concluyó la actriz. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima.